Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en San José, Costa Rica, su informe anual sobre Nicaragua, conocido como el capítulo 4, en el que consigna que se mantiene la represión reforzada bajo un estado policial y un régimen de excepción de facto. Mi colega Cindy Regidor conversó con la doctora Arosemena de Troitiño, relatora para Nicaragua de la CIDH sobre este informe y esto fue lo que nos dijo. Gracias comisionada por esta entrevista. Usted ha descrito la situación de Nicaragua como un régimen de terror. ¿Por qué? Es importante señalar que de esta jornada que hemos realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando este informe anual de la Comisión respecto a ubicar a Nicaragua en el capítulo 4b. Cuando escuchamos a las personas, presos políticos, los desplazamientos internos, los obstáculos que hay para tener acceso a sus documentos de identidad. Un régimen de hostigamiento, de acallar todas las voces. Cuando tú te encuentras en una situación de esa clase, ¿qué régimen político hay allí? Es un régimen de terror. Es un régimen que tiene a una población realmente atemorizada, incluso de hablar. Y hablo lo de hablar porque cerrar, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua es un indicador de que no se quiere ni siquiera escuchar a nadie. Y eso en temas políticos, en temas de democracia y en temas de derechos, no hay otra forma de llamarlo. ¿Y qué consecuencias tiene eso para la sociedad nicaragüense y para la región? Para la sociedad nicaragüense, hoy es un momento de mucha angustia, de mucha presión por la vida diaria, por ese desarrollo de tu trabajo, de ir al colegio, de cumplir con las cosas que diariamente, como ser humano tienes y que estás atemorizado de vivir la vida. Eso para la sociedad nicaragüense que está allá, a quien envío mi mensaje de solidaridad y de respaldo en esa posición de lucha por una Nicaragua libre, por una Nicaragua abierta a la democracia. Para la región es un mensaje que debemos evaluar con mucha seriedad. No podemos permitir como comunidad internacional que nuestros hermanos, son nuestros hermanos en la región, estén viviendo una situación tan difícil, tan dura. Y por eso el llamado entonces a la comunidad internacional, a todos los actores de las sociedades de nuestros países, que tengamos claro esta visión de lo que representan regímenes dictatoriales, de lo que representa precisamente romper con el Estado de Derecho. Ha dicho que no se puede normalizar la dictadura ni el Estado policial. ¿Qué pueden hacer los actores democráticos y quienes defienden los derechos humanos para evitar esa normalización? Es un punto clave, porque las cosas pueden manejarse dentro del país para mostrar eso. Entonces, todos los actores externos y aún los internos tienen que mantener este compromiso de denuncia, este compromiso de monitoreo constante, de poder escuchar y poder tener presente que si hay un régimen dictatorial, si hay un obstáculo para el desarrollo de la vida diaria, con tus derechos fundamentales violados, entonces no podemos hablar de normalidad. Y es importante la denuncia, es importante mantener a la comunidad internacional en esta alerta. Nuestro informe va en esa línea. Con una identificación de todos los acontecimientos que pudimos recabar del 2021, están plasmados en este informe precisamente para mantener este llamado a la comunidad internacional de la necesidad de estar pendiente de qué pasa en Nicaragua. Comisionada, ¿usted qué cree que pueden hacer la OEA, la comunidad internacional, organismos multilaterales ante esta crisis que parece no tener salida a corto plazo? Los organismos como la OEA es un organismo político, la Comisión Interamericana es un organismo técnico, es un organismo de derechos humanos, pero la propia estructura de la Organización de Estados Americanos, donde se reúnen los 35 estados de las Américas, tienen instrumentos que le permiten precisamente hacer esa valoración de lo que está pasando en Nicaragua y hacer el pronunciamiento de lo que representa para un país que, aunque hoy haya denunciado la Carta de la OEA, pero que es parte de la comunidad internacional, que desconozca las obligaciones internacionales, mira, del derecho de la gente. Esta expresión del Iuskohenz, que no es más que ese derecho consuetudinario que nos rige a todos los seres humanos. Y aunque no pertenezcas a un organismo, salgas de él precisamente para evitar el cumplimiento de las obligaciones, eso es un error porque no funciona así. Entonces, la comunidad internacional, los organismos internacionales, tienen que aplicar estas medidas en las que colocan al país en ese cuestionar qué pasa con el cumplimiento de tus obligaciones como miembro de la comunidad internacional. Y creo que esto tiene que ser una visión de todos los países de la región, de todos los organismos internacionales que, de una u otra forma, tienen este contacto con Nicaragua. Yo, personalmente, como relatora para el país, yo puedo hacerle el llamado a la presidencia de este país y decir, tengo el interés de que podamos sentarnos a un diálogo real, sincero, creíble, para buscar puentes de comunicación y salir de una crisis como la que está viviendo Nicaragua, que no solo es política, es una crisis social y humanitaria. Comisionada, en su presentación usted dijo que la Corte IDH decidió someter a consideración de la Asamblea General de la OEA el desacato del Estado de Nicaragua por el incumplimiento de las resoluciones que emitieron ordenando la liberación de varios presos políticos. ¿Qué implica que la Corte acuda ante la Asamblea de la OEA o qué es lo que espera? Te decía que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es este ente, o somos, este ente que los propios estados, a la hora de la creación de la OEA, determinaban que era necesario que la región contara con un sistema técnico que garantizara esto. La Comisión Interamericana, en nuestras fases de la investigación, de la recopilación, de toda la información, la observancia de los derechos. Pero la Corte, como es un tribunal jurisdiccional, determina mediante sentencias sus decisiones y los países están obligados a su cumplimiento. Es eso, los sistemas de justicia funcionan para esto. Entonces, la Corte tiene esta potestad de que, frente al desconocimiento por parte de un país, le comunica al órgano político del gran sistema de determinar lo procedente de llamados de atención ante el incumplimiento de los mandatos de ese tribunal. Entonces, corresponde ahora a la OEA hacer lo propio, en esto que decíamos en el punto anterior, el llamado al cumplimiento de las obligaciones a un Estado que, como integrante de la comunidad internacional, tiene que responder. Los efectos pueden ser mediatizados, si tú quieres, ante la poca tensión o la poca respuesta que pueda dar el Estado. Pero la comunidad internacional tiene muy claro lo que está ocurriendo. Durante su presentación también se mostró conmovida por la situación en particular de cuatro mujeres presas políticas en confinamiento total y bajo tortura. ¿Puede el Estado de Nicaragua ser acusado formalmente por actos de tortura y tratos crueles? Así es. Y la Comisión Interamericana lo que ha hecho hoy, lo que estamos haciendo, es precisamente recabar todos estos hechos, todas estas situaciones, los testimonios, poder evaluar a través, en esta oportunidad, del tema muy específico de mujeres en detención, en privadas de libertad, en condiciones infrahumanas, no solo la condición de la persona, sino incluso la violación de los derechos de sus hijos a estar en comunicación. Son actos de tortura. Y documentar esto permitirá, en un momento dado, precisamente la exigencia de responsabilidades ante estos crímenes de lesa humanidad, ante estos actos de torturas por un régimen en un momento dado. Finalmente, aunque Nicaragua ya no forma parte de la OEA, ustedes han dicho la CIDH sigue teniendo competencia sobre Nicaragua. ¿De qué manera va a seguir trabajando el MECENI? Creo que es importante aquí señalar algo. Hay una denuncia de la Carta de la OEA, pero Nicaragua no ha denunciado todos los tratados interamericanos e internacionales de los que forma parte porque los ha suscrito. Entonces, la denuncia de la Carta tiene también un lapso de término para que entre en vigencia. En todo este periodo, la Comisión mantiene su competencia con todos los mecanismos que tiene para el desarrollo de su mandato de protección de los derechos. Y de esa manera, hoy la Comisión mantiene esta competencia para peticiones y casos, para medidas cautelares. Llegado el momento de la salida, te puedo volver a indicar lo que implica para los estados, para los países, miembros de la comunidad internacional de la que no se pueden salir, el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, hay una responsabilidad que no se agota porque sales del organismo. Se perderán algunas competencias una vez que se produce la separación, la vigencia, entra en vigencia la separación definitiva del país. Pero todos estos acontecimientos de violación de derechos que han sucedido y que estamos documentando podrán ser demandados dentro del propio sistema interamericano. Gracias, Comisionada.